Importar audio es una de las tareas más comunes que vamos a realizar en Audacity y es una de las más sencillas. Audacity puede importar una gran variedad de formatos de archivo, tanto comprimidos como sin comprimir. Entre los archivos sin comprimir tenemos el formato WAVE de Microsoft y el EIF de Apple, que son los formatos más comunes. Entre los formatos comprimidos tenemos el OFF-BORBIS, FLAG, MP2 y MP3. Si estamos en un sistema Mac, también podemos abrir sin instalar librerías adicionales M4A, MP4 y MOV. En Windows y en Linux es necesario instalar una librería adicional llamada FFMPG para que Audacity pueda reconocer e importar estos archivos y algunos más que son menos utilizados. Para abrir un proyecto nuevo de Audacity tenemos que ir a Archivo y pinchar en Nuevo. Esto nos abre una ventana nueva de proyecto de Audacity. Es lo mismo que si abrimos el programa desde cero. Cuando abrimos, siempre nos abre una ventana vacía de proyecto. En cambio, si tenemos un proyecto en el que estamos trabajando y queremos abrirlo, tendríamos que ir a Archivo, Abrir y navegar hasta la carpeta o el archivo donde tenemos nuestro proyecto. En este caso yo tengo un proyecto que se llama bisludica104.aup. .aup es la extensión del archivo que Audacity reconoce como proyecto suyo. Bisludica104.aup es un archivo de proyecto. El aup quiere decir Audacity Project. Si lo abro, me abre un proyecto completo en el cual estoy trabajando en Audacity. Otra posibilidad que tenemos a la hora de abrir proyectos es navegar directamente donde tenemos nuestro archivo de proyecto y arrastrarlo hasta el icono de Audacity. Esto nos abriría el proyecto directamente en nuestra ventana de Audacity. Para importar archivos, lo que voy a hacer es quitar este proyecto. Voy a quitar también esta ventana y voy a abrir un archivo nuevo de Audacity. En vacío. En este proyecto nuevo voy a importar archivos de audio. Para ello me voy a Archivo, Importar, Audio. Y aquí navego hasta donde tengo esos archivos. En este caso, audios de importación, audiomono.wav. Es un archivo .wav, formato de Microsoft, y lo voy a importar en mi proyecto vacío. Le doy a abrir y me sale una ventana emergente. En esta ventana emergente Audacity me pregunta cómo quiero importar yo esos archivos. Para ello me da dos opciones. Una es hacer una copia de los archivos antes de editar, lo cual es más seguro, o leer directamente los archivos desde el original, lo cual es más rápido. Yo os recomiendo hacer siempre una copia de los archivos antes de editar. Así evitaremos alterar o modificar los archivos originales y tener un accidente que no queremos si luego, por ejemplo, queremos recuperar esos archivos para trabajar con ellos otra vez desde la base. La tercera opción que nos pregunta Audacity es si va a volvernos a preguntar y utilizar siempre la opción seleccionada. Podemos chequear esa casilla y Audacity va a tomar como defecto lo que le hemos dicho esta vez. Yo la voy a dejar sin seleccionar, le voy a dar a aceptar y posteriormente siempre podemos ir a Audacity, Preferencias, y en la parte de Importar y Exportar vemos que también podemos modificar otra vez esas opciones que nos preguntaba antes Audacity. En la parte superior de esta ventana de Preferencias de Importar y Exportar podemos seleccionar si hacemos una copia del archivo de audio descomprimido antes de editar, lo cual es más seguro, o leer directamente desde el archivo de audio descomprimido original más rápido. Así que podemos cambiar posteriormente cualquiera de las opciones sin problema y trabajar con lo que más nos venga a tono en ese momento. Hay otra tercera opción de Importar que no viene en la primera ventana que es normalizar todas las pistas del proyecto, lo cual no recomiendo hacer bajo ningún concepto. Así que vamos a dejarlo como está, en hacer una copia del archivo de audio descomprimido antes de editar y aceptamos. Otra forma de importar archivos de audio a un proyecto de Audacity es arrastrando y soltando. Voy a navegar hasta la carpeta donde tengo los archivos, audios de importación, esta vez voy a coger un archivo estéreo y lo voy a arrastrar a la ventana del proyecto. Vuelve a salirme la ventana de advertencia, le doy a aceptar y esta vez me inserta en mi proyecto un archivo estéreo. Una vez que tengo estos dos archivos importados voy a hacer un zoom para fijarnos en las ondas de audio. Cuando importamos un audio en Audacity, éste se visualiza como una onda de audio. Las montañas y valles representan los cambios de volumen en la onda del audio. El volumen se representa de forma vertical. Cuanto más volumen tiene un sonido, más alta es la onda de audio y cuanto más bajo o silencioso es, más cerca está del centro de la onda, llegando a dibujar una línea sin valles y montañas en el caso del silencio. La escala horizontal que vemos en nuestro proyecto de Audacity es el tiempo, que va de izquierda a la derecha, a la izquierda nos acercamos al cero y hacia la derecha avanza nuestra línea temporal. Casi todas las aplicaciones de audio representan visualmente el sonido de esta manera. Si cambiamos a otras aplicaciones no tendremos problemas en reconocer ciertos patrones de audio visualmente. La primera de las pistas que he importado es mono. Esto quiere decir que esta pista utiliza sólo un canal y se reproduce por los dos canales aurales, es decir, se reproduce por el izquierdo y por el derecho. La pista de debajo es estéreo. Como veis tiene dos canales, uno para el lado izquierdo y otro para el lado derecho. Pero si os dais cuenta y veis los patrones, el patrón de audio que se representa en esta línea, en esta onda, es igual. Es un archivo de audio grabado con un micrófono y se ha grabado en estéreo, pero en realidad la voz es mono. Por lo tanto, la gráfica que se dibuja en el lado izquierdo como en el lado derecho es la misma. Su patrón visual es totalmente el mismo.